Hay siete especies de tortugas marinas en todo el mundo, de las cuales cuatro anidan acá en El Salvador. La Carey es bastante diferente a las otras porque el caparazón es como que fuera tejitas, va uno encima del otro, como aserrado, como que fuera un serrucho, digamos, tiene varios pequitos. Y también el pico es bastante largo porque como ella se alimenta de esponjas, tiene que llegar a las raíces de mangle o a los arrecifes para lograr cortar su alimento. Antes se creía que La Carey estaba extinta en todo el océano pacífico, pero cuando se hicieron investigaciones y se comenzó a entrevistar a las personas de las comunidades pesqueras, se descubrió que uno de los sitios importantes de anidación y también para todo el ciclo de vida de La Carey fue aquí en Bahía de Jiquilisco y como pues de creer que estaba extinta a encontrar una zona bastante importante para la población de Tortuga Carey, entonces se hizo bien importante proteger este lugar porque así estamos asegurando que La Carey incremente su número y que ya no esté tan al borde de la extinción. La Tortuga Carey era de arrecifes, pero aquí en la bahía la Tortuga no busca arrecifes, sino que busca los manglares, como que se ha adaptado al sistema de los manglares porque allí es su hábitat, pues allí se alimentan, allí se aparean. Pues mi trabajo es como viverita aquí en la punta de San Juan, pues digamos que los llamen los careyeros y lo que es ir a revisar el carey y igual pues hasta donde sea se le pone placa y igual recolectar el huevo para el viver y ser encubado en el corral. Pues cuando ella hace depresión la tierra se sume, digamos le ponemos un cono, ya cuando ellas nacen pues las pesamos 20 de cada nido. Pues cuando no trabajaba aquí estaba un poco más pequeño, eran pocas las que se veían, verdad, aquí en la bahía y ahora así se ve porque salen más anidados y se ve más en el estero, se ve que va aumentando. Pues prácticamente la idea es de reproducir, verdad, la Tortuga carey, la Prieta, el Pable, son las tres especies que se protege por costas. ¡Suscríbete al canal!